Este jueves 8 de agosto de 2024. Sigue el escándalo, Fabiola Yañez dará detalles en una nueva declaración en cuanto a violencia de género. Me condenaron por abuso de autoridad a empleados que no eran míos, exclusivo de Crónica, que ahora estamos hablando de Guillermo Moreno. Amenaza terrorista, Taylor Swift canceló sus conciertos en Viena. Declaración, padres de Loan aportaron un dato clave, por supuesto el diario Crónica y el canal sigue, obviamente la desaparición de este niño de 5 años. Devoción por San Cayetano, una multitud en Liniers y la cobertura de siempre de Crónica durante toda la jornada. Miles de fieles pidieron y agradecieron al santo. Y Monseñor Jorge García Cuarba dijo que nuestra patria está herida, medio muerta, y reclamó una vida digna a través del trabajo. Marcha y reclamos en Plaza de Mayo nos empujan a la peor crisis humanitaria. La CGT y movimientos sociales criticaron duramente al gobierno. Y por otra parte, mira, tenemos información deportiva, las leonas perdieron el clásico, Mati Rufel lo contaba recién, ahora por el bronce. El gobierno porteño regula desde hoy el uso de celulares en el aula, otro de los títulos a tener en cuenta del diario Crónica. Más información en su web, crónica.com.ar. Más información en su web, crónica.com.ar. Gracias.